Cuando me muera seguro dirán Tan bueno que era Cuando me muera seguro dirán Se nos fue el pobrecito y bendito Cuando me muera seguro dirán Como ese no habrá otro igual Y eso mismito yo te aseguro contigo pasará Cuando te mueras hasta un momento Que seguro te darán Así es Porque así es la vida Somos aves pasajeras Y ese día en que mueras Llorarán tu partida Otros se alegrarán Porque ya te has muerto Esos los que ayudaste Los envidiosos de tu talento Ahora te miran echando pa'lante Y se comen por dentro Y es que ahora te miran echando pa'lante Y se comen por dentro Cuando se acuerden de mi Ella decirme la gente Algunos me dirán lo bueno que yo fui Y otros me estarán criticando siempre Cuando se acuerden de mi Ella decirme la gente Que era un tipo talentoso Malafe, antipático y gracioso Cuando se acuerden de mi Que ella decirme la gente Que era un tipo chévere, chévere Un demonio buena gente Ahora verdad Después que me fui Ahora soy bueno Y yo durmiendo aquí tranquilito Escuchando todo lo que dicen de mi Ja, 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 ja Cuando se acuerden de mí, que irán decirme la gente Ay, yo no quiero saber qué dirán de mí Lo que digan de mí, no va a detenerme Cuando se acuerden de mí, que irán decirme la gente Mi familia estará llorando y los envidiosos chismosos celebrando Cuando se acuerden de mí, que irán decirme la gente Gracias a la vida que me ha dado tanto del hipócrita No quiero llanto Vibráfono con violines, charangas elente El redón con Tony Rivas Ahora vengo sabroso y diferente Que irán decirme la gente Me dirán que hombre más bueno Que irán decirme la gente Que seguilla va de sonero mañoso inteligente Que irán decirme la gente Cuando yo me vaya, cuando yo me muera Que irán decirme la gente Quiero irme a descansar Tranquilamente Así es la vida Cuando la gente se muere Pues el mundo es bueno Y te dicen Tan bueno que era